En horas de la mañana, comunidad del barrio Villas del Coral, del municipio de Puerto Berrío, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo flotando en aguas del río Magdalena. El cuerpo fue hallado hacia las 7 de la mañana de este lunes en el sector conocido como La Cascajera. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte, ya que el cuerpo se encuentra en alto estado de descomposición. Las autoridades indican que podría tratarse de Julián Alexander Roldán Madrid, de 19 años de edad, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado 24 de febrero, cuando salió de su lugar de residencia con rumbo desconocido.